Amor, feliz cumpleaños, espero que la pasas súper bien este día, sé que no nos podemos ver ni nada Pero espero que esto que te hice te guste bastante Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entregate a mí No te fallaré, contigo yo quiero Ay gordito, feliz cumpleaños gordito, aquí estoy con mi mejor amigo Aquí te voy a presentar mi mejor amigo gordito, ven Te acuerdas, pilas gordito, mira quien está aquí Flaquito, flaquito, feliz cumpleaños mijo, espero que estés pasando bien, pilas ahí Prende Envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte Ay baby, me dañaste el corazón Y a mi ñaño, 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 pila con esa torta y esos dos jamones Pase cumpleaños, y ese tequilazo Y habrá momentos para poderlo festejar bien, pero en este momento le deseo un feliz cumpleaños, un fuerte abrazo Y gracias por esta compañía que me has brindado en este transcurso de la cuarentena Eh, ya que justamente en este día te tuviste que ir Pero igual, eh, hemos estado con altos y bajos, ¿no? Emocionales Tú me entiendes Pero lo importante es que estamos bien con salud Y que espero que puedas conseguir tus metas, tus visiones, tus objetivos Y un fuerte abrazo, mi hermano Hay mucho que decir Que es lo que ya se vivió Ya lo sabe Un abrazo Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Feliz cumpleaños, bro Espero que tengas un día genial Te envío un fuerte abrazo, un fuerte beso Saludos Te quiero Mirarte cada movimiento Un vicio que tengo Un gusto valorarte Nunca olvidarte Entregarte mis tiempos No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder conmigo Hola hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo amanecimos hoy? Pues yo feliz porque hoy celebro tu vida Hoy celebro tú un año más herida De mi hijo, al que amo con toda mi vida Espero que tú también Te levantes hoy con estos deseos A pesar del tiempo que estamos pasando No es momento quizás De celebrar como lo hemos pensado Lo hemos soñado O como que en algún momento tú lo deseaste Pero eso fue de menos por ahora Lo importante es agradecerte Hijo, agradecerle a Dios Agradecerle a la vida Que nos puede dar La oportunidad De estar juntos Un año más Llenos de salud Llenos de vida Llenos de sueños Sueños que en algún momento Sé que nos vas a cumplir En mi corazón Te amo Te amo con toda mi vida Eres mi orgullo Y siempre te lo he dicho Al mismo tiempo Eres mi debilidad También te lo he dicho Te amo mucho hijo Y deseo Una sola cosa Deseo que tú seas feliz Que seas feliz Con todo lo que te propones Con toda la vida que te toque vivir Solamente sé feliz Es para eso lo mismo Se importa a este mundo Te amo Te amo con mi vida Y sabes que aquí me tienes A tu madre Que está dispuesto A todo por ti A todo por ti Te amo Feliz cumpleaños Mi amor Feliz Feliz cumpleaños Te abrazo Desde la distancia Te abrazo fuerte Y deseo Mucha salud Muchos éxitos Mucha prosperidad Para ti Mi amor Pásala bonito Disfrútala ya Con las personas Que las tienes A tu lado En estos momentos Y Pues ya habrá momentos Para celebrar Como se ve Te amo mi amor ¿Ya sé? Y feliz cumpleaños Que tu madre Yo siento Que se lo desea De paciencia Tu locura Es mi ciencia ¿Qué hago? Eh Y no puedo Evitar llorar Pero nada Solo te deseo Un feliz cumpleaños Eh Diciéndote La mejor vibra del mundo Eh Lo mejor Los mejores deseos Eh Un abrazo enorme A la distancia Que me hubiese encantado Pasar este día contigo Pero Eh Debidas las Dadas las circunstancias Y obvias Razones Se hizo un poco imposible Pero bueno Todo esto pasará Y habrá tiempo Para Para celebrarlo Festejarlo Como se debe Abrazarte mucho Así Fastidiarte Con mis cariños Eh Y decirte también Que Que me siento Súper orgullosa Por todo Por todo Así Por todo Por todo Lo que tú haces Por cómo eres Porque tú eres un modelo A seguir para mí Por La excelente persona Que eres O sea Ya Voy a ir ahora No Entonces Me quedo Eh Decirte que Confío en ti Cada paso que des Confío más que en nadie En este mundo Y que tienes una fiel seguidora Estoy atrás Estoy haciendo cada uno De tus pasos Porque lo veo bien Veo correcto hacerlo Eh Eres grande Eres grande Eres luz Para todos nosotros Aquí en Todo tu carácter Eres luz Para todos Todos te amamos Todos te abramos Es imposible No hacerlo Y Y nada Niño De verdad Espero que Pases bien Pases bien Feliz Que es lo importante Actitud ante todo Ante todo lo que está pasando La actitud siempre arriba Eh Y nada Agradeciendo Un año más de tu vida Y te mando un beso Enorme Ya no Puedo hablar más Porque tengo un nudo enorme En la garganta Que ya me está doliendo Y no quiero llorar Porque Es mucha alegría No 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 tristeza Ni nada Entonces ya sabes Te amo Te mando un beso enorme Y un abrazo Y Besitos Te amo Y ya espero Poder verte Para fastidiarte Con Todo el amor Que tengo para darte Reservadito Exclusivo para ti Hola hijo Buenos días Bueno Hoy es un Un día No Como uno quisiera Porque No está La vida Tan normal No se puede hacer Muchas cosas Que nosotros Hemos estado Acostumbrados Como Dar un fuerte abrazo Dar Dar Un cariño Muy expresivo Pero bueno Estas van a ser Unas Cortas Palabras Pero con mucho cariño Muchos sentimientos Te deseo El mejor De tus cumpleaños Deseándote También lo mejor Hoy Siempre Te quiero mucho Te queremos mucho Todos los que Conformamos Tu familia Tú sabes que eres Una persona Muy especial Eres una Persona Maravillosa Así que quiero Que pases El mejor De tus días Que todo sea éxito Que te vaya muy bien En lo que estás haciendo En tus estudios Que tengas un futuro Muy prometedor Y nada Dejándote ese saludo Gracias a Dios Ahora te puedo tener Al lado mío Y Bueno Que Con esto Quería expresarte Todo Todo ese cariño Todo ese amor De un padre Hacia un hijo Entonces Lo hacemos a través De un video De una manera Un poco Virtual Pero Con mucho cariño Hijo Pásala muy bien Cuídate Feliz cumpleaños Chinito Que la pases bien Disfruta Hola chino Igualmente Feliz cumpleaños Que Dios te bendiga Que cumplas mucho más Hola chinín Feliz cumple Que pases un bonito día Te quiero mucho Hola chino Que la pases súper bien Que tengas un bonito día Chao Hola chinito Te deseo de todo corazón Que pases un lindo día Por tu cumpleaños Feliz cumpleaños Dios te bendiga Mijo Hola chino Feliz cumpleaños Dios te bendiga Bendiciones en tu día Chinito Que cumplas muchos años más Y Que pases este día Súper bien Y bien estudiado Feliz cumple Feliz cumple Feliz cumple ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!